Del tirón del tirón no nos lo vamos a pasar, ¿eh? Yo me lo acabé el otro día y por eso me lo traigo más que nada porque me gustó mucho. Hay gente que dice que este tendría que haber sido el tercer, o sea, la historia de este juego tendría que ser la tercera película realmente. No estoy de acuerdo, justamente lo digo. Yo estoy viendo el otro día fotos y vídeos del rodaje de la cuarta hora. La tercera me gustó, me gustó bastante, la verdad. ¿Por qué no hablamos de alguna otra vez? Aunque la nueva sí que va a ser en Nueva York. ¡Ey! ¡No puedes ser idiota! ¡Stop! Los copyrights aquí van a saltar pero he saltado. ¡Ghostbusters! 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 Hay que decir que la historia del juego también, aparte de que la doblaron en... Bueno, en español, a ver si un remaster rosa en español con las voces en español. No sé por qué, parece una tontería, pero bueno, el original sí que estaba en español. Con las voces además de los actores de doblaje de las películas, porque aquí lo doblaron los actores... En inglés, obviamente. La historia encima la han escrito también ellos. Que más cien por cien que ellos, este juego pocos. No, no suminamos a miembros de familia muertos y los atraves, así que puedas preguntar la combinación para el seguro. Sí, bueno, igual a ti ahora. ¡Hey! ¡Es el nuevo cadete! ¡Bienvenido a abordar! Esto podría ser un poco peligroso. ¡Muy bien! ¡El peligro es nuestra vida! ¡Empecemos a 50% de capacidad! Esto podría mantener cualquier muerto de los muertos de muertos de muertos. ¡Hey! Si vas a muerto de muertos de muertos, hazlo al nuevo padre. ¡Nos mórgados están en su nombre! ¡Es cierto! ¿Qué es tu nombre de nuevo, chico? No hay nombres, Ray. No quiero estar demasiado atento a este tipo. Ya sabes, en caso... ¿Te recuerdas? ¿Qué es lo último? Si vas a la mochilita. Él está conectado y listo para ir. Debería sentir un poco de dolor. Bien. Hemos perfectado un regimen extenso y riguroso de entrenamiento que te enseñará a enseñar todas las funciones de equipos básicas. Es un tiempo para lograr el maestro de throw skill, pero es definitivamente worth el esfuerzo. ¿Esto fue nosotros? No creo que lo hacía. Ray. Hay que ser algún tipo de energía de energía. Substancial. A significante, colectiva y centralizada necromática convulsión. Level 7 o más. Agreed. Necesitamos EMF measurement checks ahora. I know the answer, pero voy a preguntar. ¿Es un nivel 7, uh, whatever, bad? O... On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. Bueno, pero el único personaje que no doblan conocido es el protagonista. Claro, no habla. Vale, seguimos. A Egon. A Egon. No, wait, come back. No me exaltara ningún trofeo porque ya no estamos sacados. Los importantes, básicamente los de juego. Ahí está, Moquete. Ahí está. Ahí está. Parece que se ha ido a la grida de contenedor. Él ha estado fascinado con ello desde que te añadiste al espectáculo a la unidad. ¿Qué ha hecho? Ok, fácil ahora, cadete. Te lo dobló hasta llorar a Arterton. Joder, Arterton. Es el que hacía del toca-pelotas sin pelotas. Vale, los cargamos la maquinita. Te podías poner de lado, ¿sabes? Pero si no, no habría historia. Bueno, por lo menos a Slimmer las películas nunca le llaman por el nombre. Es el nombre que se le dio luego en la serie de... Bueno, a ver, se le dio sobre el papel, el guión. Pero en la película nunca se le llamaban y creo que no se le llamaba Slimmer. Pero en la serie de dibujos se le llamaba Moquete. Es una forma de tener Slimmer. Muy pegajoso. Moquete. Y aquí lo mantuvieron. Aquí es el tutorial, pero bueno, el tutorial. Porque no nos queda atrás hacerlo, claro. Lo que necesitas saber es displayado en el pack mismo. Aquí es donde mantienes un atención a tu condición física actual. El más verde que está en la barra, el más daño que puedes sostener y aún se mantiene en tu piel. Esta barra indica el nivel de calor de tu pack. Y cuando llegas a la cima, quieras abrir el pack y mantenerlo de cortarlo y resaltarlo. Por la mayoría, capturar un ghost es bastante sencillo. Lo rompimos en tres pasos básicos. Sapa-lo, cap-lo y tra-lo. El primer paso es brindar a un ghost. El sap es su energía. Las mecánicas son bastante sencillitas. No tiene... Luego se complica un poco más, obviamente, porque tienen ciertas habilidades. Y ciertos tipos de rayos diferentes. Tienes que hacer ciertas cosas. Los escapados que sean complicados con cuatro tipos de movidas. Quiero sacar un trofeo. Que es el de romper cosas por valor a tres millones. En mi anterior partida no lo hice. Oh, perdonamos a Slimer. Está pirado. Por el momento es que lo podemos lanzar el rayo sin más. Bien, tienes un buen viento. Cap-stage, cap-lo. Puedes proyectar el stream de captura o el rango manualmente usando este control. En la otra parte, el pack será detectado cuando un ghost es suficiente. Y auto-selectar el cap-ter-stream. ¡Vamos ahí y tra-la un cap-ter-stream en ese cabagú! ¡Fantástico! Le metemos un par de meneos. Ponemos un poco más en el centro y lanzamos la trapa. Le metemos un par de meneos. Le metemos un par de meneos. Atrapado. Y cogemos la trapa. Vamos a intentar destrozar lo máximo posible para sacarnos su trofeo. ¡No sé! ¡Las cadeten! ¡No se han permitido que se la trapa! 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 ¡Sélicios, son! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser de Dickens, también! ¡Hey! ¿Cómo se hace que este mumpa te lo da? es nuestro nuevo técnico de equipos experimentales tiene un título genial también? significa que tiene que llevar un montón de hardware extremadamente peligroso que si no se manejó correctamente podría golpearlo en algún lugar en Nueva Jersey oh, este knucklehead tiene un hardware muy peligroso que podríamos golpearnos en Nueva Jersey gracias mantenga el título, chico, va a funcionar para ti ya, y de aquí vamos ¿Dónde está Ray? The Sedgwick Hotel es el primer lugar que ese pequeño espud va a ir bien, regresa a su punto inicial de manifestación tienen un buen buffet es un buen buffet cuando Winston vuelve de la opera extend una invitación para nos acompañar en la mesa de Sedgwick hey, tú, te vas, hermano el entrenamiento va a ser el trabajo intenta no destruir demasiadas manhattan landmarks eso es el trabajo no prometemos nada muy discreto vale, entramos que es un buen plato que es un buen plato está en el segundo lugar en el segundo lugar en el segundo lugar me demanda una refund ahora señor, si vayas a la tarjeta en nuestra invoices invoices sí, invoices verás que tu garantía en rehauntamiento expirió hace un tiempo antes deberías haber tomado el acuerdo de servicio en el segundo lugar vale, pasas plantado eh estoy obteniendo algunas pique de pique aquí las disturbances no parecen exclusivas al segundo lugar me gustaría ver alrededor del edificio si no, si no, si no 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 hola estás perfectamente segura ahora vas a ir a la tinta que por todo es la voz de Alicia Milano ese abordaje raramente funciona conmigo te lo mostraré luego bien Ace se prepara Dr. Stantz si te hagas la honra orgulloso Dr. Venkman ¿Ling? de nuevo me voy a arroper los gritos Es lo que nos interesa, romper cosas Luego hay una zona que es en un museo Que el museo quieras que no... Es que es caro las cosas que rompen Bueno, si va a pirar igual Ya está, hagamos un poquito Vale, usa el escáner para arrastrar a motetes Tengo que seguir un poco la onda que sería esta No podemos quitarnos el escáner en este punto Por lo visto, vale, hay que ir para allá No sé por qué pensar que era en la puerta D Estaba escondido Espira otra vez volando Vale, ya podemos quitarlo Oh, vale, ya tenemos ahí un artefacto Esto es una cosa que he jodido de los juegos, sobre todo de los de antes Hoy en día sí que es verdad que los personajes te siguen con la mirada Te gira el cuerpo Aquí como si te pones detrás Te está hablando alguien de Dante Está en el campo de la mirada Sé que te pones el PKE ¿Te interesa? ¿Te agree? ¿Te interesa? O si se te interesa! ¡No tenemos un hombre que interesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, me pierdas! ¡Vamos, te interesa! ¡Vamos más rápido! ¿No te interesa? ¡¿Todo tiempo quieto? Hey, por aquí ¿Dónde estás muchacho? No te veo Ahí está, todo tirado Me ha moqueado ¿Cómo que esto sucedió? Yo estaba cubriendo los elevadores A mutant stromboli snuck up on me Funked the fire again Cuando uno de nosotros se descanse, siempre nos ayudamos. Es todo sobre team work Oh no, mi amigo Eso fue en la pre-sliming era Ahora ahora Es todo sobre payback You guys need to get down here immediately Our live-in science experiment is tearing apart the lobby And he's not alone ¿More ghosts? But we gave this hotel a clean bill of health five years ago New people die every day Call the elevator junior Eso es verdad Pues hala, vamos a darle Elevator I'm not taking the stairs Today's not my time We have to pick a nosotros Que no puede darle el cojón a la torre de Ray All right, Slimer You've had your fun The elevator's off limits Egon Come in I think we're stuck in the elevator We need some help Think we're stuck? Well, let's see Think we're stuck? Think we're stuck? Think we're stuck? Ray, you guys Good with officially stuck in the elevators? Show of hands Show of hands Here it comes Kill it, Ray Need a hand? Egon 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 I'm just a assassin There he is Emails Egon I'm Jessica a ver si cae se nos ha escapado voy a echarlo más hay uno fuera se me ha escapado echamos trampa vamos a destrozar algunas cosas solo que podamos romper extra no 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 buscamos otra forma de llegar a donde tenemos que llegar alguien que lo ha hecho ahora creo que si no no se 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 Bien, campeón, te quedas por un momento. No toques la lima, es la lima. ¿Crees que me hablo de eso? Nada va a ocurrir, la mayoría de las cuchas tienen un self guardado en el aire. ¡Maldita! eh, fantasmita este hay que moverlo me hubiera que cazar tengo que cazarlo, en que caso reventarlo no me da la opción de moverlo todavía que hace que no prendes y llegamos a la sala del bar de hecho hay un trofeo que es este jamón de ahí al fondo, había que quemarlo y te da un trofeo que ya está hecho bueno, jamón lo que los americanos llaman jamón y al final es como un jamón de ellos sería este jamón de ahí y al final es el día y luego lo capturé bien, bien 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 ¡Sobre mato! ¡Sobre mato! Paraquito eh vamos a tirar la trampa atrapado la tenemos aprovechamos hacemos unos destrozitos más vamos a ir por el piano quizás un lugar que está distrubado todavía está listo completo para el golpe de rodriguez el alhambra ballroom el bar mitzvah ¿qué has hecho? los invitados llegan a 15 minutos ¿qué parece ser tu problema? gracias a mí y a mi nuevo exclusivamente asignado las festividades pueden proceder en un ambiente libre de espacios bienvenido y a los rodriguez el alhaim de los Ghostbusters hay cosas que es un cara que se le hay que reventarla ok, más faltas Uh oh, heads up your initiation is over. Now give us a hand, we've got a couple of really persistent troublesome spirits here. Nice stream. Get the hang of it. Good drop one. Desescape, se escapo. Ah! Le hemos pillado por lo menos. Ah, come down here and say that. To the right. I understand the urge to experiment, but crossing the strings is a terrible idea. That's all right. It's on your left. Same team! No crossing the strings. Here they come! Ah! 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 Soltamos trapa. Joder, que me ha ido la trapa. Ha tomado por culo. No, no! It's on your left! It's on your left! Ah! Check your aim! A little okay. Not much longer! Horming up! La cogemos y la ponemos de aquí. A ver ahora. Ahora sí. Tiene una por coger que están los de las mías, ¿no? No, no es de las mías. La mía está aquí. Que nos cuente sus pelas. No se preocupe, señor. Como sabés, el mayor ha ido a la oficina en una plataforma pro-Ghostbusters. Y ahora enviamos la ciudad directamente para todas las capturas y eliminaciones. Y el New York no hauntado es un turista de New York. No. ¡Pero daño! El mayor y la ciudad han tomado una política de insurgencia extensiva, así que estás cubierto. Honestamente, estoy sentiendo una hostilidad aquí. Tal vez deberíamos dejar a los gatos aquí, si es lo que prefieras, señor. ¡No! No. ¿Qué significa ser discreto? La discreción es nuestra profesional. ¡Hancha! Esto ya queda... ¡Wow! ¿Dónde ha llegado? Aquí, al Capitán Pescanova. A la Spengler. Vale. Si te espero. Al final les voy a 500 dólares por aquí, 1000 por allá. Hasta los 3 millones que tenemos que hacer. Porque luego en el museo hay zonas que 50.000, 60.000. Es que la otra vez no fui a por ese trofeo, claro. Tampoco me voy a volver loco ahora, eh. Y ya me voy a volver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡A la salida! Ah, creo que hay que encontrarle No hay nada Obviamente El camino Este tipo de ambiente muy agitado Es una manifestación probable Podría que ahora hubiera una prueba normal Candelabros arañiles ¿Qué tan chido? Por aquí Se me vuelve a pirar De la vuelta A ver, con los puttans Aquí, ocho cintos y la madre Luego lo bueno es que tenemos un fogonazo especial Que nos viene de lujo, ¿eh? Para las multitudes Voy a mover de la vuelta Ahí está Ahí está el colega El coleguita Me recuerda mucho a una parte que hay en el D-Raisy A ver Cuidado Ahí vienen los colegas ¿Dónde está el colega? 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 No tengo que acomprar ya mejoras Adelantamos crampa Arrima lo hay Tengo que saltar a la puta trampa Ahí está Está capturado A ver que mejoras podemos meterle Tenemos 5000 pavos Lo que van a hacer es lo de la trampa rápida Porque se nos va a ahorrar tiempo luego para capturar A todo lo que vayan a capturar, claro Me enteré de partida creo que fue de la última que compré ¿Alguien aquí de Zetamor? Oh, ese pavos Winston, ¿qué ves ahí? Es grande, es limpio, limpio y blanco, y todos van a gustarlo No, esto no es posible No aquí, no ahora, no de nuevo A verdad A ver Agregut sistema